El patrimonio cultural del Museo Virreinal de Guadalupe está en peligro al dejarse en manos de personal de seguridad privada no calificado para su resguardo, pues además realiza esta labor sin el acompañamiento de trabajadores de base y capacitados por el INAH, denunció el secretario general del Sindicato de la Secretaría de Cultura, Sección Zacatecas, Francisco Carreón Mesa. Hay muchos riesgos, hablamos de la seguridad, podemos hablar de la seguridad de un museo, tiene unas normas de seguridad muy precisas, tenemos una cartilla de seguridad que está fundada a nivel nacional y no es para este museo, es a nivel nacional, hay una política de seguridad para museos, el personal que está de base es personal calificado, entra por un proceso de admisión, con un reglamento mixto, no entra así por entrar, aparte tienen capacitación especializada, o sea son custodios especializados de museos. De acuerdo con el delegado sindical, los trabajadores y Rosa María Franco, directora del museo, habían acordado que estos realizarían las labores de resguardo, sin embargo, ante la constante contratación de seguridad privada, la directora desconoció el convenio y dejó el cuidado del recinto, no solo en su exterior, sino interior, en manos de la empresa Ciel de Torreón, Coahuila. Los trabajadores de base denunciaron, sin embargo, que en dos años, en esos 16 puestos de seguridad privada, se han rotado a cerca de 150 personas. Había un acuerdo muy puntual, que era la custodia del patrimonio, entonces, en esta custodia del patrimonio, incluso ella misma ofertó, ¿saben qué compañeros? A nivel nacional tenemos deficiencias financieras, económicas, y en este caso es recurso humano. A nivel nacional, la plantilla ha bajado enormemente. Entonces, ella nos hace la oferta, pues, por necesidad del servicio, cuidemos el patrimonio en la mañana, tarde y noche. Los trabajadores se encuentran a la espera de la visita de personal del INAH a nivel federal, ya que además de esta situación, pretenden que se atiendan otras supuestas irregularidades denunciadas desde hace más de 10 años, entre ellas, modificaciones al recinto. Somos los principales conservadores del patrimonio. Sí, el público a veces no entiende que el patrimonio no es de Rosita Franco, el patrimonio es de todo el pueblo de México, de todos los ciudadanos. Debemos entender que esa es nuestra, ahora sí, nuestra molestia, lo digo con consentimiento, porque ha habido infinidad de modificaciones, adecuaciones, y nosotros lo hemos declarado y dicen, no, pues, es que es lo más conveniente porque el especialista ya vino, y aquí en Guadalupe no habrá un especialista, que nos puede decir, en cierto momento un arquitecto le comentaba, no quites esta parte que le quitas lo conventual. Con imágenes de Aldo Garavito para Sistema Informativo CISART, Arasú, Tinajero.